Este 17 de septiembre, Brenda Besares sorprendió a Mayito en la Casa de los Famosos con un enorme ramo de flores y una cena romántica para celebrar su aniversario número 33. Sin duda, se han convertido en una de las parejas favoritas del público mexicano, pues han demostrado tener un matrimonio sólido. Pero no siempre ha sido así. Te contamos su historia. Brenda acababa de ser coronada señorita Nuevo León cuando conoció a Mario en una estética en 1990. El conductor la vio y de inmediato pidió a la dueña del lugar que se la presentara, pero ella no mostró mucho interés, pues estaba enfocada en su carrera. Al día siguiente se volvieron a ver, él asistió al evento en el que Brenda entregó su corona, invitado por la cantante María del Sol. Aunque la exreina de belleza y Mayito solo cruzaron un par de palabras, los encuentros entre ellos empezaron a ser cada vez más recurrentes. Se cruzaban en el cine, reuniones y hasta en el súper. Fue así como empezó a nacer un interés por parte de Brenda. Mario estaba seguro de que estaban destinados a estar juntos y le pidió que fuera su novia. Ella lo rechazó, pero él no se dio por vencido tan fácil. A ella le preocupaba la diferencia de edad entre ambos. Pero después de la perseverancia de Mario, Brenda se arriesgó y decidió darle el sí. A los tres meses le pidió matrimonio. Mayito le aseguró que sería la madre de sus hijos y así fue. Él trabajaba en la Ciudad de México y Brenda vivía en Monterrey. La distancia hizo que ella se diera cuenta de que él era el hombre de su vida. Cuando por fin se reencontraron, sin pensarlo, aceptó casarse con él. Trajeron nupcias por el civil 10 meses después, el 17 de septiembre de 1991, y se casaron por la iglesia luego de cinco años. Al principio vivían con la mamá de Mario, pues no tenían la solvencia económica para tener su propio hogar. Brenda abandonó sus sueños para apoyar a su esposo y tuvieron dos hijos juntos, Mario y Alejandro Besal. Mientras ella se dedicaba al hogar, él empezó a trabajar con Paco Stanley. A pesar de que su posición económica comenzó a cambiar, también llegaron los problemas a su matrimonio, pues el conductor solía salir de fiesta y rara vez estaba en casa. Brenda se sintió abandonada y después de muchas noches llorando sola, tomó la decisión de separarse. Fue entonces cuando ocurrió el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, y Mario fue detenido por su presunta participación en el delito. Brenda se quedó a su lado para apoyarlo e hizo de todo para lograr que saliera de prisión, incluso visitó a un brujo. Pero según su relato, el cristianismo fue lo que lo salvó. Cuando logró quedar en libertad absuelto de cargos, tuvieron muchas altas y bajas en su matrimonio, pero la iglesia los ayudó a estabilizarse. Actualmente continúan juntos y más unidos que nunca. ¿Qué opinas de esta pareja? Cuéntanoslo en los comentarios y recuerda seguirnos. Gracias por ver el video.